El Javi parece que está... No, no, era mentira bro, era mentira bro, era mentira bro Voy a, voy a, voy todo lo que representaba, pueden valer verga Oh shit, oh shit, me pegó un cachetón pero porque me vio nomás Oh shit, oh shit, oh shit, bah, que le pasaba No amigo, nos vamos, nos vamos Ah, un...